Me gustó mucho lo de educación especial porque hace el año pasado que estoy con nenas que tienen discapacidad y he estado en amanecer también, así que estoy muy entusiasmada, me encanta. Pudiste estar conversando con algunas profes y te contaron un poco más sobre la carrera. Sí, sí, me contaron bastante y la verdad que es como que me dan más ganas de ir cada vez más porque es muy lindo y yo creo que va a ser una muy buena experiencia. ¿Conocías ya algo sobre la universidad? No, he estado averiguando pero no conocía casi nada. ¿Vas a ir a las jornadas de puertas abiertas? Sí, puedo, sí. Si se me da la oportunidad voy a ir y me voy a informar lo más que pueda. Estuvimos en la parte de orientación vocacional para los que no están tan decididos, entonces por ahí está bueno porque te ayudan a elegir y a dar más información de ciertas carreras, digamos, en general y no una específica. Contame, ¿vos ya conocías algo sobre la Universidad Nacional de Río Cuarto? No, no, es la primera vez y por eso está muy buena la charla. Después de esta inquietud, digo, abre nuevas puertas, nuevos espacios para investigar un poquito más y conocer las carreras. Sí, y más a nosotros que terminamos y es como que empezamos algo nuevo, está muy bueno. Sí, me gustaron muchas cosas como lo que es más didáctico, lo del imán, eso estuvo bueno. También me gustó mucho lo que hicieron los chicos de Ingeniería Informática y también estuve bastante recorriendo lo de las materias humanísticas y eso. ¿Y ya habías tenido información sobre la Universidad Nacional de Río Cuarto? Sí, porque mi mamá estudió ahí, se recibió hace dos años de psicopedagoga, ya una carrera que la hizo hace varios años, la venía haciendo y se recibió de psicopedagoga y sí, fui y recorrí la biblioteca gigante, hermosa la universidad, todo, me gusta mucho. A mí siempre me gustó Ingeniería Química y es lo que capaz que siga estudiando y me fui a eso, a ver qué onda es, y después la área de Química. ¿Y ya habías tenido contacto con la universidad? ¿Sabías de la Universidad de Río Cuarto anteriormente? De la universidad sí, pero no sabía cómo era y todo eso, que después nos dieron el folleto para ver un poco más, informarme de la universidad. Entonces estuviste sacándote algunas dudas y ahora con más ganas de elegir alguna de las áreas de Química. Sí, ahora sí, ya seguramente me voy a tirar más el año que viene, empezar a ver y bueno, ir a estudiar ahí.